Después de la emergencia ocurrida en el milagro de Dios y el porvenir, la administración municipal en cabeza del alcalde José Manuel Ríos Morales activó la bodega solidaria donde se invita a todos los cuyabros a que se acerquen a la entrada principal del centro administrativo municipal CAM para donar todo tipo de elementos para las personas y animales afectados en el incendio ocurrido ayer 7 de septiembre en horas de la mañana. Corazón Cuyabro se hace también presente en este proceso de solidaridad de corazón para recoger elementos como ropa, alimentos perecederos, pañales, necesitamos muchos pañales para todos estos procesos, colchones, frazadas para poder atender las necesidades de esta población. Fueron 34 viviendas afectadas, 40 familias, 121 personas que resultaron afectadas con todo este proceso, algunas mascotas, un perrito desafortunadamente resultó calcinado, tenemos 4 en atención veterinaria y 5 en cuidados en zoonosis. O sea que nuestros amigos cuyabros de milagro de Dios y también de una parte de lo que era el asentamiento en porvenir necesitan de nosotros y hacemos ese llamado. Todas las personas que estén interesadas en ayudarnos acá en la primera planta de la administración municipal, la Secretaría de Desarrollo Social está haciendo la copia de todos estos elementos. Lo que de corazón nos quieran dar siempre va a ser bien recibido. La situación de los asentamientos de la ciudad de Armenia preocupa a la administración municipal por las diferentes emergencias que se han generado en los últimos días en estos sectores. Sí, la verdad pues es algo que nos inquieta muchísimo. Sabemos pues que Armenia, y es un problema nacional, mira, desafortunadamente los problemas de asentamiento en lugares de alto riesgo son muy comunes en nuestras ciudades. Armenia no está exento de esto, tenemos unos asentamientos que hoy tienen un alto riesgo también de deslizamiento. A la fecha aún no se conocen las causas de este incendio que afectó a 40 familias de la ciudad de Armenia, pero las autoridades trabajan en este tema, indicó el mandatario de los cuyabros, José Manuel Ríos Morales.